Muy mal optimizado para acelerar Y no, ¿dónde viste a alguien jugando guitarrajeo por el solo aula? ¡Jua aula! ¡No le reí ni una sola nota! ¡Qué capo! Yo sí le reé un par Porque abuelo y me venía a romper las pelotas ¡La negra voy a vertear! ¡Mierda! Tomás, te fuiste al carajo ¿Viste? Impecable, te dije, si no le reí ni una Literal, yo tengo el 27% de veces en el presente